¡Suscríbete al canal! 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 tuvo que ir a cirugía y luego cuando estaba disponible para entrar a juego fue castigado con una suspensión de 80 partidos por el uso de sustancias prohibidas en agosto del 2022. Ganó un guante de oro el año pasado en los jardines luego de ser un excelente campo corto. Cruz aspira a tener el mismo éxito en el jardín central cuando lo muevan desde el campo corto que tuvo Fernando Tatis III cuando del campo corto San Diego lo mudó al jardín de la derecha. Es por eso que nosotros somos el MVP, guante de oro en el jardín de la derecha cuando jugó su primer año en esa posición Fernando Tatis III. Eso recuerda cuando siendo, por no decir mejor, uno de los mejores campocortos del negocio, Álex Rodríguez, tuvo que mudarse a tercera base y en su primer año con los Yankees en la antesala ganó guante dorado. Eso es para superestrellas. Usted ser el mejor o uno de los mejores en su posición, mudarse a otra posición y en el mismo año ganar guante dorado. O'Neill Cruz cometió 24 errores en 112 partidos en el campo corto en el 2024, temporada que está en progreso. La segunda mayor cantidad en las mayores detrás del jugador del cuadro de los Rojos de Cincinnati, Eli de la Cruz, que cometió 26, dos más. En seis juegos, del 27 de julio al 2 de agosto, Cruz cometió siete errores, incluidos tres en una derrota 5 por 4 ante Houston el último día del mes de julio, 31 de julio. 25 años de edad para O'Neill Cruz tiene tres en 17 juegos desde el 3 de agosto, una disminución no suficiente para evitar el traslado al Jardín Central, aunque está bajando los errores en las paradas cortas. O'Neill Cruz, por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, independientemente de lo que él es en el campo corto y de lo que ha demostrado, los piratas tienen un buen fundamento para mudarlo de posición. 24 errores en 112 partidos y en los últimos días se ha deplomado a la defensa. Es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos a ustedes cortesía de la farmacia La Amistad. Nos suplimos con los mejores laboratorios del mundo. Farmacia La Amistad, avenida principal, esquina, calle Los Almacios, en La Canela, cerca del parque municipal. Ahí está Francisco Eumí Liss, el líder. 809-336-0457, nuestra vía de comunicación, en la farmacia La Amistad. Repito, Francisco Eumí Liss, propietario, el líder. Siempre al lado de los más necesitados. Llegamos además cortesía de Jamape Serrano Cigarro, el cigarro. Ahí está mi amigo y hermano, Jaimito Perata y mi tocayo Carlos. Jamape Serrano Cigarro. En otra información de Grandes Ligas, terminó la temporada para el boricua Javier Baez. Se va a someter a una cirugía, el campo corto de los tígeres de Detroit. Una cirugía de cadera que le va a poner fin a otra decepcionante temporada para el boricua campo corto Javier Baez. Lamentablemente. Esto no significa nada en lo inmediato para Detroit, porque es un equipo que no estará jugando post-temporada. Pero sí, para Javier Baez, que pierde la temporada o lo que resta de ella, que tendrá que ir a un proceso de recuperación y venir en óptimas condiciones para la próxima temporada. Apenas batió para un promedio de 1.84, con seis cuadrangulares y 37 carreras remolcadas en 80 partidos que vio acción en esta temporada para los tígeres de Detroit. Es por eso que nosotros somos el MVP. Javier Baez es un veterano de 31 años y le quedan tres temporadas en un contrato de seis años y 140 millones de dólares que firmó con los tígeres de Detroit. Ha sido una decepción para Detroit con una línea ofensiva de 2.21, su promedio de bateo entre 160 partidos, donde ha conectado 32 cuadrangulares y ha remolcado un total de 163 carreras y se ha ponchado en 341 ocasiones. Ciertamente que no ha justificado su contrato. Javier Baez que fue dos veces todos estrellas en más de siete temporadas con los cachorros de Chicago desde el 2014 al 2021 fue su campeón del premio al jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2018 cuando estableció las mejores cifras de su carrera. Pegó 34 cuadrangulares en ese 2018 y llevó a un total de 111 compañeros a la caja registradora. Además, fue el jugador más valioso de la serie de campeonato de la Liga Nacional en el 2016 cuando los cachorros derrotaron a Los Ángeles en seis partidos. Chicago venció a Cleveland en siete juegos para ganar la primera corona de la serie mundial de la franquicia desde 1908 en el 2016 Sí, señor desde 1908 108 años más tarde 2016 tenemos 84 al 2000 bueno, no tenemos 92 al 2000 más 16 así mismo 108 años sin ganar cuando ganaron en el 2016 los cachorros de Chicago la serie mundial a los guardianes de Cleveland y hablando de Cleveland Cleveland está balanceando recuerden también que los cachorros cambiaron a Baez a los metros de Nueva York en la fecha límite de cambios de la temporada 2021 después de 47 partidos con los metros se fue como agente libre y firmó con el conjunto de Detroit en su carrera el boricua Javier Baez batea para un promedio de 251 181 cuadrangulares 628 carreras remorcadas 110 robos en 11 temporadas que ha militado en el béisbol grande es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde cuando dije que mencionaba Cleveland en esa serie mundial del 2016 frente a los cachorros de Chicago y que los guardianes perdieron bueno en ese entonces no eran guardianes sino indios de Cleveland decía que ellos están en un mal momento se están metiendo en una situación difícil en esa división central que todavía ellos comandan pero muy cerca de Kansas Kansas le había ganado tres partidos consecutivos a Cleveland hasta noche hoy en un partido temprano Cleveland se sacudió y viniendo de atrás le ganaron 7 por 5 a Kansas en breve veremos cómo está el stand y no sólo en la división central sino en todas las grandes ligas en ambas ligas y en todas las divisiones recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Ferretería AA vendemos todo tipo de materiales de construcción a los mejores precios y de la mejor calidad Ferretería AA estamos ubicados en la avenida principal cerca del puente de Aurora en la Canela 809-336-1030 nuestra vía de comunicación ahí está Henry Minaya cariñosamente el doctor Elvejo que te informa que tiene a la venta solares desde 250 metros en adelante a sólo 1500 pesos el metro cuadrado en la cercanía en el alrededor alrededor del centro de la Canela eso es una ganga invierta ahora porque en poco tiempo los metros cuadrados en ese mismo lugar estarán al doble 3000 pesos por metros ahora mismo marque al doctor Alvejo Henry Minaya 809-336-1030 de Ferretería AA llegamos a ustedes además cortesía de José Checo Ureña el de los grandes eventos José Checo Ureña Jamape Serrano Cigar el cigarro llegamos además cortesía de Zahoma Guayan Liquor 37 avenida de Corona Queens ahí está Francisco Ureña propietario si no está Francisco Ureña no se preocupen está Papo Juca lo mismo Zahoma Guayan Liquor gigantes de Miami el mejor equipo de softball y por mucho de todo Estados Unidos ahí está Junior Salcé presidente y gerente general gigantes de Miami los cachorros de Chicago se robaron ocho bases en un partido y no habían hecho esa hazaña desde la temporada de 1913 de cuántos años estamos hablando al 2000 serían 87 más 24 wow estamos hablando de 111 años 1913 al 2024 si 87 más 24 eso es lo que me da 111 años hacía que los cachorros se habían robado ocho bases en un mismo partido bueno hay que decir que Armstrong Grove se robó tres bases en ese partido no en el partido de 1913 sino en el partido que recientemente los cachorros se robaron 100 bases fue un partido del pasado lunes frente a los piratas de fútbol por primera vez en más de 100 años para ser específicos y puntual 111 años los cachorros en 1913 registraron ocho bases robadas y el lunes repitieron esa hazaña pero 111 años más tarde por eso es que nosotros somos el MVP en pinceladas de grandes ligas los astros de Houston cerraron un acuerdo con Gerson Hedwell según reportes Gerson Hedwell logró un acuerdo con Houston para reforzar los jardines de los astros luego de que el jugador los doyets de los ángeles lo colocaran en asignación los doyets de hecho lo pusieron para asignación la semana pasada entonces Houston ahora firma a la gente libre Jason Hedwell por eso somos el MVP un veterano de 15 años en grandes ligas yo creo que es un mejor tiempo con los cachorros de Chicago vamos a ver en breve su historial entonces los astros que llegan al juego con una ventaja de 3 y medio sobre los marineros de Seare en la punta del oeste de la liga americana pueden usar refuerzos en los jardines el jardinero izquierdo Mauricio Dubón se perdió la derrota del pasado lunes antes Filadelfia tras lesionarse cuando chocó contra el muro de los jardines en la victoria de Houston contra Vóltimo el pasado domingo Houston para mí uno de los equipos que tuvo uno de los peores inicios en el 2024 no peor que el de los medias blancas de Chicago pero si una temporada difícil en los dos primeros meses para Houston y ese equipo puso luego de los dos primeros meses su valía en el terreno de juego y dio a conocer porque eran favoritos para ganar otra vez el banderín oeste de la liga americana llega entonces a Houston Jason Hewitt quien cumplió treinta y cinco años este mes él está bateando dos cero ocho con seis honrones y veintiocho remorcadas en sesenta y tres partidos que ha jugado en el dos mil veinticuatro él tiene un promedio de por vida de dos cincuenta y siete con ciento ochenta honrones y setecienta nueve carreras remorcadas en mil setecientos sesenta y seis partidos jugando para Atlanta desde el dos mil diez al dos mil catorce para San Luis en el dos mil quince los cachorros de Chicago dos mil dieciséis dos mil veintidós y con los doyets de Los Ángeles ahora llega a su quinto equipo el conjunto de los astros de Houston quiero ver si sus mejores años fueron con los cachorros yo pienso que sí él debutó Jason Hewatt en las grandes ligas en la temporada dos mil diez con Atlanta yo pienso entonces que fue con Atlanta si con Atlanta y vamos a ver su mejor temporada su mejor temporada iniciamos por el promedio de bateo no ha sido un hombre de promedio altos él bateó dos setenta y uno en la temporada dos mil catorce en el dos mil quince dos noventa y tres su temporada con su mayor promedio nunca ha bateado trescientos más entonces con los cuadrangulares en el dos mil doce conectó veintisiete honrones y batió dos sesenta y nueve y conectó ciento cincuenta y ocho indiscutible agréguele que remolcó ochenta y dos su mayor cantidad si me quedo con la temporada del dos mil doce con Atlanta su tercera en grandes ligas si dos sesenta y nueve de promedio veintisiete honrones su mayor cantidad en una temporada y ochenta y dos remolcadas también su mayor cantidad es por eso que somos el MVP esos ciento cincuenta y ocho indiscutibles del dos mil doce son su segunda mayor cantidad su mayor cantidad fue en el dos mil quince con San Luis su única temporada con los cardenales que remolcó ciento a sesenta y conectó setenta eh anotó setenta y nueve carreras en el dos mil doce anotó noventa y tres también su mayor cantidad si por mucho el dos mil doce su mejor temporada con Atlanta fueron sus mejores años en grandes ligas treinta dobles en ese dos mil doce su segunda mayor cantidad en una temporada porque su dobles récords para una temporada fueron treinta y tres en el dos mil quince también con San Luis repito su única temporada con los cardenales es por eso que nosotros somos el MVP con los cachorros a él le fue bien el dos mil dieciocho y dos mil diecinueve que conectó sobre veinte honrones en esas dos temporadas de manera consecutiva pero todavía en el dos mil dieciséis él conectó veintisiete honrones con los cachorros su mejor tiempo con los cachorros de Chicago debo decir con los bravos de Atlanta de manera indudable es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Jetpack envía tu tanque tu caja desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack eso es un envío totalmente garantizado y en el mismo local de Jetpack Zahoma está Banca Mavi la que más pronto paga yo no juego aquí ni juego allí yo juego en bancas Mavi cazador de sueños un cigarro con puro sabor criollo cazador de sueños Junior Salsé propietario cazador de sueños JC joyería la joyería que todos prefieren estamos ubicados en No Carolae JC joyería ahí está con prendas preciosísima y el mejor oro del mercado pero no sólo del mercado americano sino del mercado mundial el mejor oro está en JC joyería prendas preciosísima para todo tipo de ocasión Karina Torres administradora y ahí está mi gran amigo y hermano Javier Morel propietario JC joyería en No Carolae la joyería que todos prefieren vamos ahora a una pausa de comerciales cuando retornemos no se muevan más informaciones deportivas de primera aquí en el MVP la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida de la gente cooperativa San José tu mano amiga desde el inicio de la gestión de nuestro alcalde Ulises Rodríguez hemos venido realizando diferentes tipos de operativos tanto de recolección de escombros poda como intervención y limpieza de cañadas tenemos alrededor de 1200 empleados para el envejecimiento de la ciudad de Santiago agradecida con el alcalde ya que nos ha traído soluciones no a una sino a todas las comunidades de la zona azul muchísimas gracias alcalde en estos dos meses realmente usted ha hecho lo que no se hizo en ocho años realmente estábamos huésfano en este momento podemos decir que tenemos una persona que está gestionando pero gracias a dios Ulises está dando la cara y está resolviendo con la comunidad prometimos que el cambio llegaría a Santiago Santiago merece más y llegó su turno la nueva historia inició juntos haremos de esta provincia el primer Santiago de América Santiago se transforma en Carolina del Norte está J.C. Joyería la joyería que todos prefieren donde encontrarás las mejores variedades de anillos cadenas y todas clases de prenda J.C. Joyería llama al 919-867-9936 en Carolina del Norte con las finas atenciones de Karina Torres J.C. Joyería la joyería que todos prefieren no importa el momento o la ocasión donde o con quien te encuentres un J.C. Serrano es tu compañero perfecto para compartir disfrutar o celebrar J.C. Serrano cigars el placer de fumar síguenos en nuestras redes sociales arroba jamapes serranos cigars arroba jamapes serranos cigars ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 112 04 de la 37 Avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 Avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa Está usted con Argumento Deportivo Bueno gracias Christopher Peña Estamos de regreso con todos ustedes cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga Cooperativa San José El caso del juez capitán de los Yankees de Nueva York Aaron George él es noticia diario él se ha convertido en una especie de jugador que sus compañeros y todos los seguidores del béisbol casi todos los días él tiene impuesto a uno a venir con una historia diferente con un logro con una hazaña diferente algo notable eso es cada día Aaron George no sólo para mí el seguro ganador del premio MVP de la liga americana sino que a esos números que registra hasta el momento el juez Aaron George 333 de promedio 51 cuadrangulares 122 carreras remolcadas usted tiene que ir a sus dos primeros meses de temporada o por lo menos al primer mes donde su ofensiva estuvo totalmente ausente por varias causas que no es necesario analizar lo que si es necesario decir la vuelta que él le dio a su temporada ofensivamente hablando lo propio hicieron los astros de Houston fue diferente con los Yankees a lo que ha hecho Aaron Jones Aaron Jones inició mal ofensivamente hablando repito revolucionó su temporada y ya tiene prácticamente asegurado el MVP el caso de los Yankees iniciaron por lo menos los dos primeros meses de una manera excelente pero del 15 de junio en adelante los Yankees han sido una situación difícil mantuvieron tranquilo dominando la división con cifras dobles y ahora es un pleito que tienen con los Orioles de Baltimore Baltimore no cede esa lucha que tiene con los Yankees entonces el juez Aaron Jones que ya tiene 51 honrones en 130 partidos en el partido número 130 conectó su cuadrangular número 51 que lo pone en un camino cercano no tan cerca restan 30 partidos promedio y a él le restan 12 cuadrangulares para romper su propia marca o para romper la marca de la liga americana en una temporada que de 62 que implantó el propio juez Aaron Jones en la temporada del 2022 difícil 30 partidos 12 honrones difícil es un mes pero es difícil pero este hombre que muchas veces viene en un partido y te da dos honrones él necesita un par de partidos rápidos de dos cuadrangulares para ponerse en la proyección de romper su marca de 62 en una temporada y la marca de la liga americana para una campaña el juez Aaron Jones que hace de todo repito 51 honrones en el partido número 130 y la revolución la revolución de su temporada ha sido tan tan pero tan notable que él comenzó la temporada bateando 1.78 y está bateando 3.33 el juez Aaron Jones 3.33 y tenía un promedio pasado el primer mes de 1.78 4 cuadrangulares en su primero 27 partidos y en 103 partidos más conectó 47 rompió esa proporción que llevaba pero de una manera escandalosa el juez Aaron Jones que cada día repito a nosotros los seguidores del béisbol fanáticos periodistas sus compañeros jugadores a nivel general cada día lo sorprende con un hecho notable que realiza en el terreno de juego para mí es el seguro MVP de la liga americana claro hay jugadores que también tienen números de MVP y merecen menciones honoríficas en la liga nacional hay un pleito y varios bueno muchos más jugadores se duplican los jugadores en la liga nacional que tienen números de MVP sobre la liga americana Ketel Marte número de MVP verifique esos números de Ketel Marte de Arizona el dominicano que en Lidon pertenece a los gigantes del Cibao números de MVP en la liga nacional Marcelo Zuna Marcelo Zuna de los bravos de Atlanta también de los gigantes en Lidon los números del quien es el favorito para ganar el premio la máquina japonesa Choeni Otani ya le dije tres jugadores de la liga nacional y en la liga americana yo podría hablarles rápidamente de dos jugadores el juez Aaron Jobs repito que para mí ganar el premio Juan Soto tiene números de MVP pero ya bueno hay unos jugadores en en Vóltimo mañana nosotros vamos a hacer un recorrido más profundo por los jugadores en ambas ligas que tienen números de MVP si usted mira los números de Choeni Otani y los números de Marcelo Zuna esto no es un asunto de dominicanidad esto es un asunto de análisis yo me quedo con Marcelo Zuna yo me quedo con Marcelo Zuna y mañana nosotros vamos a tener ahí frío los dos números que han hecho cada jugador en lo que va de temporada me quedo con Marcelo Zuna vamos a ver que va a pasar al final es por eso que nosotros somos el MVP recuerden que llegamos cortesía de SER servicio de electricidad y energía renovable Isidro Lora presidente SER farmacia la amistad ahí está Francisco Eumilis propietario el líder siempre al lado de los más necesitados farmacia la amistad finales hoy en grandes ligas tenemos dos finales dos finales viniendo de atrás Clivela derrotó siete carreras por cinco al conjunto de los reales de Kansas City que buscaban hoy barrerle una serie de cuatro encuentros pero Clivela se soltó con cuatro carreras en el séptimo cuando perdían cinco por dos y nunca más perdieron la ventaja por el conjunto de Kansas vamos a ver aquí los latinos el de La Sabana Venezuela Markel García tercera base en el partido García que jugó segunda entró a correr no salió en la alineación original se fue de 2-1 con una remolcada y su promedio vamos a ver su promedio de bateo su promedio de bateo de 2-40 es por eso que somos el MVP Salvador Pérez que estuvo designado se fue en blanco en cuatro turnos con un boleto y tres ponches batea 2-81 esos fueron los latinos en esa alineación de Kansas no me queda uno Freddy Fermín de Puerto Ordas Venezuela receptor hoy se fue de 4-1 con un ponche batea para un promedio de 2-96 por el conjunto de los guardianes de Clivela Andrés Jiménez de 3-1 dos anotadas una remolcada un cuadrangular no de 3-1 dos anotadas y una remolcada no sacó la pelota un ponche batea 2-50 José Jiménez Ramírez el dominicano José Ramírez de 5-1 batea 2-74 esos fueron los latinos en esa alineación del conjunto de Clivela Ramírez ha conectado 33 honrones y ha remolcado 104 en otra excelente temporada los lanzadores por Kansas no lanzaron latinos por el conjunto de Clivela salvó el dominicano Emanuel Clase su número 39 de la campaña una entrada de un indiscutible ponchón contrario y tiene una efectividad de 0.58 Emanuel Clase que temporada 39 salvamentos 0.58 de efectividad 54 ponches en 62 entradas y un tercio de trabajo Emanuel Clase 39 salvados 0.58 de efectividad esos son números de MVP y no sería la primera vez que un cerrador gane MVP él no va a poder ganarlo por la super temporada ofensiva y ya hablamos ampliamente de eso que ha tenido el juez Aaron Jones otro final hoy en grandes ligas el conjunto de los cachorros de Chicago en un maratónico partido de 24 carreras derrotaron 14 por 10 a los piratas de piecebol por los piratas de piecebol aquí están los latinos O'Neill Cruz que ya estuvo jugando en el jardín central definitivamente de 5-2 con dos anotadas un boleto un ponche batea 2-73 el dominicano O'Neill Cruz Yasmany Grandal el de La Habana Cuba en el partido aquí está su actuación estuvo en la receptoría y se fue en el encuentro de 2-1 con una carrera anotada dos boletos se ponchó en una ocasión y está bateando para un promedio de 2-13 por los cachorros de Chicago se hace difícil aquí la presencia latina Isaac Paredes de Sonora México en el encuentro se fue de 4-1 un boleto y un ponche está bateando 2-27 llegó a los cachorros en un cambio con el de Santiago República Dominicana Christopher Morel que fue desde los cachorros al conjunto de Tampa de donde vino Isaac Paredes es por eso que somos el MVP Cristian Betancur bueno la SAG le informa que firman a Cristian Betancur para regresar con el equipo vendrá a mitad de temporada el panameño el panameño se fue de 5-3 con 3 anotadas wow 7 remolcadas un cuadrangular batea 220 fue el hombre grande a la ofensiva por el conjunto de los cachorros anotó 7 debo decir remolcó 7 anotó 3 tuvo que ver en 10 carreras de las 14 de los cachorros que le ganaron 14 por 10 a los piratas de fútbol esta tarde por los cachorros de Chicago no lanzaron latinos por los piratas de fútbol Harold y Chatman una entrada de 3 indiscutible 3 carreras limpias permitidas otorgó un boleto ponchó a 1 3.55 la efectividad no le fue bien al cubano lanzó también en este partido Dennis Santana el de San Pedro de Macorís República Dominicana 2 tercios de entrada sin libertades 4.68 su efectividad ahí están los latinos en ese partido dos finales hoy en grandes ligas en progreso parte baja del quinto igualados a una carrera Texa y el conjunto de los medias blancas de Chicago 10 carreras por 0 Houston en la parte de arriba del noveno le está ganando a los Phillies de Filadelfia 6 por 2 en la parte de arriba del noveno Ciare derrota a los Reyes de Tampa parado lluvia Angelinos distró ese partido no llegó a comenzar más tarde a punto de comenzar en 14 minutos Oakland Cincinnati a mí me gusta el conjunto de Cincinnati en casa con Fernando Cruz de Bayamón Puerto Rico que tiene un récord Fernando Cruz de 3 ganados 8 perdidos 5.30 de efectividad a más también es una buena opción los Yankees frente a Washington no hay comentario Yankees a dar una pela que perdieron anoche de Washington Toronto visitando a Boston también juego la más me gusta a Boston en casa llevan al dominicano Brian Bay 11 ganados un total de 6 perdidos y 4 puntos 4.95 su efectividad Atlanta visitando a Minnesota me gusta Atlanta en la ruta llevan al veterano Chris Shell 14 ganados 3 perdidos 2.62 de efectividad San Diego visitando a San Luis me gusta San Diego en la carretera San Francisco visitando a Milwaukee me gusta Milwaukee en casa con el dominicano Freddy Peralta 8 ganados 7 perdidos 3.86 de efectividad Texa en un segundo encuentro visitando a los medias blancas me gusta Texa en la ruta Marlitz de Miami visitando a Colorado a más carreras metros de Nueva York visitando al conjunto de Arizona aquí aparenta ser un encuentro de latinos Luis Severino dominicano lanzará por los metros 9 ganados 6 perdidos 3.84 de efectividad por el conjunto de Arizona va a lanzar el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez Sape Eduardo Rodríguez el pelotero 2 ganados 0 perdidos 3.94 de efectividad me gustan los metros en la ruta con Luis Severino y finalmente Vóltimo visitando el conjunto de los Dodgers Vóltimo le ganó anoche a los Dodgers en un apretado resultado 3 por 2 es que Vóltimo no cede en esa división este de la liga americana una lucha con los Yankees ya ustedes saben me gustan los Dodgers en casa yo no me la hablo con los Dodgers sin importar que tipo de temporada y en que gran momento están los Orioles de Vóltimo es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde el stand al día incluye los finales de los Yankees dominan el este 1 sobre Vóltimo Boston Tampa Toronto sin posibilidades Cleveland domina la central 1 sobre Kansas 3 sobre Minnesota que va a tercero Detroit Chicago Sin posibilidades Houston domina el oeste 3 y medio sobre Seattle y Los Angelinos sin posibilidades en la nacional Philadelphia domina el este 6 sobre Atlanta metros Washington y Miami sin posibilidades Milwaukee domina la central van a clinchar esa división sin problema Chicago San Luis Cincinnati y los piratas tendrán que buscársela por uno de los tres comodines en el oeste dominan los 2 3 sobre Arizona y San Diego que están igualados en el segundo puesto San Francisco y Colorado sin posibilidades los comodines Vóltimo domina el primer comodín de la liga americana más 4 y medio Kansas tiene el segundo comodín más dos partidos Minnesota tiene el tercer comodín Boston está a cuatro el tercer comodín Detroit Provisiarias cinco y medio Tampa Toronto Texas Oakland los Angelinos de Los Ángeles y los Medias Blancas de Chicago tendrán que buscársela por sus respectivas divisiones el hecho de los Medias Blancas de Chicago ustedes saben que están debidamente descalificados han perdido 31 han ganado 31 y han perdido 101 el peor récord de todas las grandes ligas Arizona tiene el primer comodín de la liga nacional más tres igualados con San Diego el tercer comodín lo tiene Atlanta los metros están a tres del tercer comodín los cachorros de Chicago están a cinco San Francisco a cinco y medio San Luis Cincinnati Los Piratas Washington Colorado y Miami tendrán que buscársela por sus divisiones porque no tienen nada que buscar en los comodines de su liga es por eso que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde argumento deportivo vamos a otra pausa de comerciales cuando retornemos México y República Dominicana no se muevan ya regresamos la visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona un nuevo rostro dinámico moderno apuesta a las nuevas generaciones apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país gracias al trabajo incansable y al progreso constante seguimos transformando la vida cooperativa cooperativa san jose tu mano amiga desde el inicio de la gestión de nuestro alcalde Ulises Rodríguez hemos venido realizando diferentes tipos de operativos tanto de recolección de escombros poda como intervención y limpieza de cañadas tenemos alrededor de 1200 empleados para el envejecimiento de la ciudad de Santiago agradecida con el alcalde ya que nos ha traído soluciones no a una sino a todas las comunidades de la zona azul muchísimas gracias alcalde en estos dos meses realmente usted ha hecho lo que no se hizo en ocho años realmente está muy hués en este momento podemos decir que tenemos una persona que está gestionando pero gracias a Dios Ulises está dando la cara y está resolviendo con la comunidad prometimos que el cambio llegaría a Santiago Santiago merece más y llegó su turno la nueva historia inició juntos haremos de esta provincia el primer Santiago de América Santiago se transforma ya New York tiene lo que quería Zahoma Liquor Estoa ubicado en el 112 de la 37 avenida en Corona Queens Zahoma Liquor Estoa con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más ven y comprobar prueba que nuestros precios son los mejores Zahoma Liquor Estoa 1204 de la 37 avenida Corona Queens o llama al 718 255 1050 para delibere totalmente gratis 718 255 1050 Zahoma Zahoma Liquor Estoa En Carolina del Norte está JC Joyería la joyería la joyería que todos prefieren donde encontrarás las mejores variedades de anillos cadenas y todas clases de prenda JC Joyería llama al 919 867 9936 en Carolina del Norte con las finas atenciones de Karina Torres JC Joyería la joyería que todos prefieren está usted con Argumento Deportivo bueno gracias Cristopher Peña de regreso con todos ustedes cortesía de la cooperativa de servicios múltiples San José tu mano amiga en México Osaka dejó tendido en el terreno a los diablos rojos de México con un cardíaco triunfo para colocarse 3-0 en la final de el norte en la liga mexicana de béisbol y Monterrey venció a Tecolotes para tomar ventaja 3-1 en los playoff por el pase a la serie por el título de la liga del rey ahí está la información 12 carreras por 11 los guerreros de Osaka dejaron tendidos en el terreno de juego a los diablos rojos de México 3-0 esta es la serie ahora los diablos rojos necesitan ganar cuatro partidos al hilo para tratar de conseguir el campeonato de la zona norte y pasar a la final de la serie del rey de su lado el conjunto de Monterrey que está delante 3-1 solo necesita una victoria una victoria al igual que Osaka igual que Osaka necesita una victoria Monterrey pero el conjunto de de los Tecolotes está un poquito más cómodo porque la serie 3-1 en contra no 3-0 como lo tiene Osaka vamos a ver que pasa con los guerreros de Osaka y los diablos rojos de México en República Dominicana todos estamos con los diablos rojos por la presencia de Robinson Cano y vamos a ver que sigue que sigue entonces la zona norte a la norte es la de los sultanes de Monterrey esa es la zona norte ganaron 4-2 a los tecolotes de dos Laredos eso fue en Laredo Tetsa entonces el sur es donde está la serie Osaka guerreros de Osaka frente a los diablos rojos de México yo pensé que esa era la zona norte pensé que esa era la zona norte vamos a ver quienes se medirán en la final del campeonato de la liga de béisbol mexicana serie del rey todo pinta guerreros de Osaka versus el conjunto de los sultanes de Monterrey por eso es que nosotros somos el MVP deportivo de la tarde en pinceladas de pelota dominicana los gigantes del Cibao informan que van a jugar nueve partidos de pretemporada y aquí están los nueve partidos octubre 3 frente a los leones del escogido en la academia de los yanquis 11 de la mañana octubre 4 frente a las águilas ibaeñas una de la tarde en el Julián Javier octubre 5 frente a las estrellas orientales 12 del mediodía en el estadio Julián Javier octubre 6 frente a las estrellas en San Pedro de Macorís en el Tetelo Vargas 12 del mediodía octubre 7 frente a las águilas a la 1 en el estadio Julián Javier octubre 8 frente a las águilas en el estadio Cibao 1 de la tarde octubre 9 frente a los tigres en el estadio Julián Javier 12 del mediodía y octubre 10 frente a los tigres del Liceo en Boca Chica ahí están los partidos que van a jugar de pretemporada los gigantes del Cibao de hecho los tigres del Liceo en otra información de la pelota dominicana anuncian su primer refuerzo de la temporada se trata de Grot veterano de 31 años que tiene experiencia de grandes ligas con Ciare y ha estado con los Doys en liga menores también con los medias rojas de Boston metros de Nueva York y los astros de Houston ha jugado los dos últimos años con los acereros de Moncliva en la liga mexicana de béisbol Sat Grob un lanzador derecho lanzador derecho lanza en la cesta estuvo también con Ciare repito en el béisbol organizado de los Estados Unidos entonces será refuerzo del conjunto de los tigres del Lisset un abridor derecho que mide 6 pies y 2 pulgadas y pesa 195 libras finalmente otra pincelada de la pelota dominicana los toros y su gerente general Mejía Jesús Mejía informan que Paolo Espino el zurdo lanza derecho lanzador panameño regresa por séptima vez con el conjunto de los toros ahí está la información él está en México él está en México en este momento no está en Grandes Ligas Paolo Espino bueno mañana hablaremos por dónde anda Paolo Espino Paolo Espino regresa con los toros el lanzador del año de la temporada pasada Jesús Mejía dio la información regresa Paolo Espino terminó terminó como líder en WIP con 0.90 eso es ponches por cada nueve entradas lanzadas 9.06 concluyó segundo en salidas de calidad con 6 y tercero en entradas lanzadas 48 y 2 tercios Paolo Espino Paolo Espino séptima temporada con los toros ya eso es un toro de corazón siete temporadas como refuerzo con un mismo equipo mal forma hemos llegado a la parte final Cristopher Peña nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica Carlos Tatis en la conducción de argumento deportivo el MVP deportivo de la tarde una producción de Tatis producciones deportivas una presentación de la cooperativa de servicios múltiples San José demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga 73 años transformando vidas cooperativa San José a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito nuestro canal digital de televisión RPC Visión TV Canal 16 RD y en vivo en televisión real televisión no digital en la pantalla chica televisión normal canal 14 de Telecable Israel en vivo en Facebook de manera simultánea en RPC Visión TV canal 16 RD y la chercha canelera.com en vivo en nuestra plataforma digital en YouTube Twitter Facebook Instagram y TikTok somos Carlos Carlos Tatis dos dos plataformas digitales debidamente sincronizada para cubrir todo todo el territorio mundial gracias por la sintonía y mañana cuando sean las seis de la tarde si así Dios todo poderoso lo permite nosotros retornamos con el MVP Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo gracias por la sintonía feliz resto de la tarde y hasta la próxima amigos de la